Hoy en Planeta Camión, se llevó a cabo la primera final regional del Scania Driver Competition en el Autódromo de Rosario. 30 conductores se probaron teórica como prácticamente en los test y pruebas de habilidad. Diego Luna, de la firma Fermín Cuirolo, se coronó ganador. Con la palabra de organizadores, sponsors y el finalista número uno, desarrollaremos esta edición que así comienza. ¡Suscríbete al canal! La nueva familia Iveco, llegó. La última tecnología, más potencia, mayor economía y el máximo rendimiento llegaron a Iveco. Nuevos Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones. Descubrí una van hecha a tu medida. Nueva Vito, de Mercedes-Benz. El monumento a la bandera es un ícono que identifica a la ciudad de Rosario. Allí, en su autódromo municipal, tuvo lugar la primera regional del Scania Driver Competition. Tras las acreditaciones, los participantes y sus familias fueron recibidos y comunicados sobre el desarrollo de la jornada. La camaradería, apoyo constante y la acción de una sexta edición especial, tal como lo define el gerente de comunicaciones y marketing, Alejandro Pasos. Me pongo a pensar que cuando arrancamos allá en el año 2005, con objetivos bastante más pequeños, no tan ambiciosos, de 1.500 participantes, con pruebas de habilidad conductiva difíciles y después de esta, la sexta edición, estar acá en Rosario, en el inicio de las rondas regionales de la edición 2016 del Scania Driver Competition. Y la verdad que es un abismo todo lo que hemos crecido. La verdad que la evolución en la cantidad de inscriptos de manera sostenida que hemos tenido año tras año, edición tras edición. También el setup, el armado del evento, en esta edición, dándole al público la posibilidad de tener una experiencia 360, donde todo el evento era circular y la gente circulaba y se movía en el medio del evento. Y los camiones haciendo con los conductores sus maniobras, desde el punto de vista de la evolución de los conductores también. Y por supuesto, habiendo por primera vez, haber podido dar este paso y traspasar la frontera del ámbito nacional. Y esto que creció a nivel mundial, hoy por hoy se concreta y se materializa en la región, a nivel América. Y somos de manera en paralelo, estamos haciendo en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina. Y la posibilidad de tener una final regional con un premio más que importante, que sabemos que es un Scania R440. Nosotros ya sabemos, por un lado, lo que les transmitimos en las primeras charlas. Primero los invitamos a participar. El principal objetivo interno que tiene Scania es aumentar la cantidad de inscriptos. Porque aumentando la base de conductores a los cuales llegamos, sabemos que estamos llegando con un material de educación. Ese es el primer objetivo. Por otro lado, en las charlas, los mejores promedios que les damos, iniciamos con una charla de una hora en el inicio del evento. Sí les transmitimos que son lo mejor de la región. Pero ¿por qué lo mejor? Porque han pasado, se han inscrito en Rosario más de 800 conductores, de los cuales solamente 40 participaron aquí en Rosario. Y esos 40 son los que tuvieron la mejor transforma en la primera etapa del test de órigo. Con lo cual, sabemos que son los mejores. Los mejores porque se quisieron medir, los mejores porque se anotaron y se animaron, los mejores porque estuvieron aquí compartidos en todo el día y han dejado todo en cada una de estas maniobras. Pero como toda competencia, tenemos que llevarnos a uno. Elegir un representante regional. Y eso es lo que hemos hecho hoy, que luego de concluir todo este evento, hemos podido coronar al ganador, que hoy por hoy será el representante de la regional de Rosario en la final nacional en octubre. Las pruebas fueron todas muy complicadas. Algunos han dado una mejor performance en la primera prueba de estacionamiento en la bahía, que era una prueba de estacionamiento contra espejo. Con lo cual, una vez que uno quiebra la unidad, deja de perder toda noción de cómo va a aparcar sin tocar el pared y sin el tope de tazos. Son pruebas que duran, el que más rápido la hizo fueron 7 minutos, un muy buen tiempo sería 10 minutos y el promedio de todos los conductores dio casi 14 minutos la prueba. Con lo cual, el tiempo fue otra de las variables que fue una de las dificultades. Y otra prueba de que este año ha dado mucha dificultad y que el mismo ganador también lo ha descrito de esa manera, es el círculo. La última prueba de las 7 en la cual llegan también con mucho nerviosismo, porque han pasado por toda la pista, estando sentados y tratando de calcular no solamente la distancia de avance, sino el horizontal. Porque algunas veces la trompa quedaba perfectamente en el blanco, pero el centro desplazado hacia uno de los laterales ha sido una de las pruebas más complicadas. Y como prueba, llamémosle innovadora este año, hemos incorporado este arco en el cual, a simple vista parecía fácil, pero bueno, ha tenido sus dificultades. En esta edición, no solo se premiará al mejor conductor de Argentina, sino que se buscará al mejor exponente de Latinoamérica, en una gran final en San Pablo, con los mejores de Perú, Chile y Brasil. Sí, sin lugar a dudas, siendo responsable de la competencia en Argentina, no solamente me lo imagino, sino que es un deseo y que vamos a trabajar para que lo sea. Por supuesto que todos tienen igual de alternativas, igual de chances de convertirse en el campeón del Scania R. Competition, pero más allá de eso, creo que más allá de si es de Perú, de Chile, de Brasil y Argentina, lo importante es participar y lo que tienen que llevarse para poder hacer una buena performance en San Pablo, aquellos que lleguen a esos 12 finalistas, es el tema de la tranquilidad. Ya que los nervios, es decir, la profesión del conductor profesional es una profesión muy solitaria. Si bien ellos son solidarios, se reúnen en los puntos de camiones, en sí su actividad laboral es bastante solidaria y cuando tienen tantas miradas sobre su estilo de conducción, eso también los pone. Con lo cual, como recomendación, si bien es el deseo para que le gane un argentino, cualquier conductor que llegue a la final es porque está calificado y le deseo el mejor y las mejores prácticas para todos. Los chicos también tuvieron su pista con camiones para divertirse. 7.826 conductores se inscribieron, lo que equivale a un 19% más respecto de la edición 2014. Tras la pausa, seguimos con más Planeta Camión. Volkswagen. Tecnología alemana. Ford Camp. Concesionario Ford Camiones en Zona Oeste. Más de 20 años acercándote a tu camión Ford. Avenida Gaona y Victorica, Moreno. Teléfono 0237 463 2025. Ford Camp. Tu camino a Ford. Muchos de los participantes del Scania Driver Competition llegaron al autódromo manejando sus propios camiones. Así como estos gigantes se lucían, también lo hacían los sponsors del evento con sus stands. Orgullo, acompañamiento y puesta en escena de los nuevos Fatecargo, fue lo que destacó el gerente de producto y equipo original de la marca de neumáticos, Juan Manuel Scassi. Es la segunda ocasión en la cual estamos acompañando a Scania en este evento. Y bueno, realmente es una gran importancia por todo lo que se viene hablando de concientizar a toda la sociedad con respecto a la profesionalización del transporte y lo que hace también a la seguridad vial. Después hay otro plano muy importante y que creo que este co-branding que vos mencionabas ayuda mucho, que es acompañar también el desarrollo tecnológico que está teniendo la industria del transporte. A través tanto de los equipos, como estamos viendo con Scania, lo que están haciendo con las pruebas de los vitrenes. Tanto los equipos que están haciendo las pruebas para el concurso del mejor conductor, como los ensayos que hicieron ayer con los vitrenes, estaban montados con nuestros productos. Entonces realmente para Fate poder acompañar a empresas de primer nivel en este tipo de acciones es muy importante. Estamos presentando acá en el stand y las unidades, las 440 que están haciendo las pruebas, están equipadas con esos neumáticos. Estamos presentando la evolución de la línea Fatecargo en dos diseños, el SR260 y el DR460. Esos diseños también han sido pensados, toda esta línea nueva de neumáticos, en mejorar y hacer mucho hincapié en la parte del ahorro de combustible, el consumo, la reducción del nivel sonoro de los neumáticos. Hablamos de una evolución. Y hoy hablo de una evolución porque la línea precedente, que es la línea actual hasta el lanzamiento de esta nueva, ha tenido muy buenos resultados de mercado. Entonces se trabajó, sobre todas las virtudes y la buena performance que tenían estos productos, en mejorar o en acentuar algunas características. No fue que se dejó todo de lado y se arrancó con algo de cero, porque teníamos una plataforma muy buena sobre la cual trabajar. Entonces se ha trabajado en un montón de aspectos, tanto el desarrollo, la parte del diseño de las carcasas, se ha trabajado sobre los compuestos, realmente es una cantidad muy grande de ítems. En algunos casos son ajustes pequeños, en otros son un poco más importantes. También se ha trabajado con inversiones en plantas, en nuevas maquinarias, en procesos, por ejemplo, que hacen un tratamiento interior del neumático para alargar la vida útil de la carcasa. Ahí realmente es un proceso muy complejo que ha tomado un tiempo considerable y también grandes inversiones para llevarlo adelante. Considerando la situación coyuntural ante las nuevas políticas económicas, en el balance 2016 y las perspectivas 2017, FATE Argentina manifiesta optimismo y posibilidades de crecimiento y competitividad. Con las nuevas variables económicas que estamos viendo, en principio había algunos vaivenes con respecto a la demanda. FATE no es el único mercado que atiende el local de reposición, sino que tiene también el mercado de exportaciones y equipo original. Estamos realmente con alguna expectativa de ver cómo va a venir un poco el próximo año. Siempre hemos competido y hemos desarrollado el producto compitiendo contra las primeras marcas a nivel internacional, con lo cual eso no debería ser un problema. No sé si un relanzamiento, no te podría adelantar variables, pero yo creo que está todo preparado para por lo menos tener un mejor 2017. Tras la pausa, seguimos repasando lo acontecido en la primera final regional del concurso que Scania Argentina ha transformado en un clásico para los transportistas de nuestro país. Ya seguimos con más Planeta Camión. ¡Gracias! 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 Silver Line Edition. Analizamos los impactos del aumento del gasoil y te contamos cómo reducir consumos y costos. Y además, todo sobre filtros, evolución del turbo, logística, el clásico del mes, sueños del camino y mucho, mucho más en Planeta Camión Revista número 73. Chai está en tu kiosco. ¡Se agota! 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 ¡Se agota!